Hola otra vez chicas y chicos Cosmo, quiero recordarles que cada vez está más cerca el mega sorteo para ganarte un sensacional viaje a Japón. Y tú, ¿ya estás participando? Lo único que tienes que hacer es suscribirte a los canales de la familia Tu Cosmópolis. Estos son Tu Cosmópolis, Top 6, Archivos Miedo, Anime Maníacos, Ella Dice y obviamente Chicas Cosmo. Además, darle like a este video y comentarme lo que más te haya gustado de él. Y así de fácil y sencillo, ya estás participando para que este 31 de julio puedas vivir lo que se va a convertir en una de las experiencias más increíbles de tu vida. Viajar completamente gratis a Japón, sin importar tu edad y el lugar del mundo desde donde nos veas. Para tener toda la información, solo visita la página de Facebook de Tu Cosmópolis. Así que, ¿qué estás esperando? Esto es Chicas Cosmo. Como dice el dicho, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de ellas es la salud, algo que varios artistas han tenido que descubrir en las peores circunstancias. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Celebridades que padecen enfermedades incurables. Selena Gómez. Sel anunció el año pasado que tomó una pausa de la música después de haber sido diagnosticada con la enfermedad de lupus. La cantante tuvo que recibir quimioterapia para tratar esta enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Y las consecuencias son muy variadas según el enfermo. Esta enfermedad, que se da sobre todo en mujeres, no tiene cura. Y Sel ha tenido que aprender a vivir con ella, esforzándose en llevar un sano estilo de vida y su tratamiento médico. Kim Kardashian. La reality star sufre de psoriasis. Esta es una enfermedad que afecta a la piel y que causa irritación, además de severas manchas en el cuerpo. Se trata de un problema en el sistema inmunológico y se caracteriza por ser una condición psicosomática. Por lo que en una entrevista, Kim declaró que cada que se encuentra nerviosa, alterada o deprimida, su problema se manifiesta con más fuerza. Nick Jonas. El más joven de los Jonas fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en el 2005. Meses antes de que le fuera detectada, Nick presentó claros síntomas de esta enfermedad como la pérdida brusca de peso. A partir de entonces, el cantante debe de llevar una dieta muy estricta. Otras celebridades que también la padecen son los ganadores del Oscar Halle Berry y Dom Hanks. Sin embargo, no se han dejado destruir por esta enfermedad y hasta hablan en público de ella para concientizar al público sobre las consecuencias del alto consumo de azúcar. Demi Lovato. Demi debe estar en tratamiento continuo para controlar su bipolaridad, una enfermedad mental en el que la persona que la padece presenta cambios extremos en el estado de ánimo, viviendo episodios maníacos que van desde una euforia tan grande que llegan a perder contacto con la realidad hasta cuadros depresivos severos sin que algo detone estos estados de ánimo. Otra actriz que también vive con este trastorno mental es la protagonista de la cinta El Zorro, Katherine Zeta-Jones. Miley Cyrus. La ex chica Disney confesó en su autografía Miley's To Go que sufre una arritmia cardíaca que le causa fuertes estragos y malos momentos cada que sube al escenario, causándole fuertes alteraciones en el ritmo con el que late su corazón, volviéndose en ocasiones demasiado rápidos, taquicardia o demasiado lentas, bradicardia. Sarah Hyland. La actriz de la serie Mother Family sufrió un desarrollo anormal en sus riñones desde que era muy pequeña. Su padre tuvo que donarle un riñón y gracias a esto hoy sigue con vida. Abril Lavigne. Abril también se retiró de la música para recibir tratamiento por la enfermedad que parece. Esta es la enfermedad de Lyme, una dolencia provocada por la mordedura de una garrapata que transmite una bacteria que puede afectar al sistema nervioso y al congénito. Según la cantante, sentía como si no pudiera respirar, no podía ni hablar ni tampoco moverse. Hugh Jackman. El famosísimo Wolverine fue diagnosticado de cáncer de piel en el 2013. Desde entonces, ha luchado por combatir la enfermedad y lo ha logrado satisfactoriamente. El cáncer actualmente se encuentra controlado y él se dedica a difundir el mensaje de cómo poder evitar esta enfermedad. Megan Fox. La sexy chica de Transformers, que también pelea al lado de las tortugas ninja, padece uno de los trastornos mentales más graves, esquizofrenia. En este caso, el paciente presenta ideas delirantes, percepción equivocada de la realidad, alucinaciones y hasta aislamiento social. En casos severos, puede convertirse en un peligro para los demás y para ella misma. Pamela Anderson. Pamela fue toda una sex símbolo en los años 90's, pero también fue una de las chicas más alocadas del medio. Conocida por sus excesos, según Denklaro en una entrevista, se contagió del virus de la hepatitis C cuando compartió una jeringa de tatuaje. ¿O habrá sido de alguna otra cosa? Bueno, lo que sí sabemos es que los médicos solo le daban 10 años de vida desde que fue diagnosticada, pero un cambio en su estilo de vida la ha beneficiado y ahora ya sobrepasó las expectativas. Michael J. Fox. Quien diera vida a Michael McFly en la trilogía de Volver al Futuro, comentó que tuvo que alejarse por un tiempo de los sets de grabación al ser diagnosticado muy joven por la enfermedad de Parkinson en 1991. Julia Roberts. Julia padece de trombocitopenia. La experimentada estrella de Hollywood padece la enfermedad de púrpura, la cual le causa complicaciones en la coagulación de la sangre. Esto genera en todo su cuerpo manchas de color púrpura que Julia ataca con medicamentos. Daniel Radcliffe. El actor británico quien saltara al estrellato por su interpretación del famoso mago de la saga Harry Potter, padece de dispraxia. Esta enfermedad impide realizar movimientos elementales y básicos que van desde atarse los zapatos hasta tener complicaciones en el habla. Sil, el cantante, padece del lupus eritematoso sistémico. Las cicatrices que podemos ver en su rostro son a causa de esta enfermedad, en la cual el sistema inmunológico ataca al tejido conjuntivo. Vaya, no cabe duda que muchas veces se nos olvida que las celebridades también son seres humanos, los cuales padecen de los mismos problemas que cualquier otra persona normal, solo que con la única diferencia que sus vidas están completamente documentadas por los medios y las cámaras. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Realmente grave todas estas enfermedades, ¿no te parece? Y de muchos, ni siquiera nos damos cuenta que las padecen. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré solo lo mejor de tus artistas favoritos. ¡Mandamos cariñosos saludos a Brenda Mesa, Laurita Ruiz, Diana Martínez, Mario B., Jenner Crazy, Satania99, Abri Moreno, Benji Benítez, Andrea Kajari, Ybet Vara, Argenis Manquian, Shanik Mendoza Miguel, Mayra Zoe y en especial a Johanna Angarita, por ser la primera persona en comentar el video llamado ¡Famosos que han cometido errores con otros famosos mega graciosos! Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Besitos faranduleros! ¡Adiós!